¿Qué pasa? Gracias, Presidenta. Sí, le quería decir eso. ¿No estaba el Senador? ¿Usted no le había dado la palabra al Senador Da Silva primero? ¿Todo bien? Va para el Senador Da Silva. Ningún problema. Va para el Senador Da Silva. Sin problema. Tiene la palabra... Está escrito acá, lo que pasa es que lo taché antes. Bueno, dale. Tiene la palabra el señor Senador Da Silva. Dale, no me hinche las pelotas. Esta sesión podría sintetizarse de la siguiente forma. De la boca floja al balbuceo, señora Presidenta. De la boca floja al balbuceo. Dos años y pico ensuciando gratuitamente a familias y a gobernantes y a la hora de poder reconocer un error, muestran la verdadera calaña. No una, dos veces. La justicia les dijo que estaban equivocados y seguían fuera de este recinto agraviando a las personas y agraviando a las familias. Dos años. Y en este momento no están. No están. El señor Carrera, señor Carrera, que es uno de los artífices de esta patraña, huyó. No está. No está. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente, señora Presidenta, que el hecho de no pedir disculpas cuando se equivoca es de las cosas más ruines que puede tener un hombre o una mujer. Hay que valorar el pedir disculpas, sobre todo cuando hay hijos y familias atrás, señora Presidenta. Hay que saber pedir disculpas. Se solucionaba con un tuit. Pero no. Esperaron y esperaron hasta que el senador Gerber les hizo un asunto político y se fueron. Señora Presidenta. El senador Carrera se fue. Esta es una muestra más delantista de lo que hablábamos hoy, señora Presidenta, cuando hablábamos del senador Rubio, esa izquierda clásica. Esta izquierda vulnerada que no asume los errores. Pero no se asume ni en esto ni en otra oportunidad, señora Presidenta. Yo no quiero recordar la enorme cantidad de veces donde el Frente Amplio y la Guerra se han equivocado durante estos cuatro años. Y nunca ha pedido perdón. Desde la militancia, miserable, señora Presidenta, de que las vacunas no iban a llegar hasta cuando lloraban con cáscara de cebolla que podía venir algún niño deforme cuando el agua salaba. Nunca pidieron perdón. Alguien pensaba que iba a pedir perdón. Charles Carrera, el mismo, señora Presidenta, que es la peor forma, la más inmoral de todas las formas, apretó un minuvalio enfrente a su madre, siendo poderoso y que ahora huye. Alguien pensaba que ese hombre era ruin. Iba a pedir perdón si es un miserable, señora Presidenta. Es un miserable. El señor Charles Carrera es un miserable. Les pido, por favor. Les pido. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, suspenda la sesión durante 10 minutos. Queda levantada la sesión durante 10 minutos. Menos de 10 minutos más tarde. Tiene la palabra el señor Senador Da Silva. Le pido que colabore en la medida de lo posible. No, Presidenta. Porque tenemos compañeros que se ofenden también. Presidenta. No. Si va a cuestionar la mesa, sí. Tiene la palabra el señor Senador Da Silva. ¿Está? No, si es una cuestión de orden, sí. ¿Es cuestión de orden? ¿Es una cuestión de orden? Si es cuestión de orden, sí. Prantéemelo como cuestión de orden. O como cuestionamiento a la mesa. Le vuelvo a repetir. ¿Es una cuestión de orden? Tiene la palabra el señor... Momentito. La cámara. Momentito. Soy yo que le doy la palabra. Tiene la palabra el señor Senador Sánchez. Y me la está dando. El reglamento de la cámara, una de las cosas que hace es amparar a la minoría sobre el despotismo. Aquí, usted, señora Presidenta, suspendió por 10 minutos la sesión. Y está sesionando. Lo que tiene que hacer usted, señora Presidenta, es suspender la sesión por 10 minutos como lo hizo. Que pasen los 10 minutos. Y en todo caso, la sesión proseguirá posteriormente. Y veremos cuál será el transcurso de la sesión. Pero lo que no puede pasar, lo que no puede pasar, es que suspenda la sesión por 10 minutos y usted decida autoritariamente comenzarla. Por tanto, la sesión está suspendida porque usted la suspendió. Y tiene que esperar los 10 minutos antes de continuar con la sesión. Eso es lo primero. ¿Algo más? No, no, no me interesa. Ya lo sé, lo conozco. Tiene la palabra el señor Senador Da Silva. Ya la levantamos, votamos el levantamiento de la suspensión. Lo votamos. Si ustedes se retiraron de sala, si ustedes se retiraron de sala gritando, es un problema de ustedes. Se votó el levantamiento de la suspensión. Y acá no hay nada más soberano que la voluntad de los legisladores que permanecieron en sala. Cuando uno se va de sala, tiene que hacerse cargo que los que quedamos en sala tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Tiene la palabra el Senador, el Senador Da Silva. Continúe. Presidenta, es un tema de practicidad. Para los 10 minutos quedan 2 minutos. Por tanto, me parece que no hay... A ver que la señora Senadora Banda de la Ventura por una cuestión de orden. Esta sí no admite discusión. No admite discusión. Señora Presidenta, queremos pedir un cuarto intermedio de 15 minutos. Perfecto. Le votamos con mucho gusto. En lugar de 10, la suspensión, un cuarto intermedio de 15 minutos. Gracias. 20 en 20. Lo que le voy a pedir a todos, a todas las bancadas, que pasados estos minutos vuelvan. Y vuelvan calmados, porque no es imposible llevar la sesión adelante. Yo me acuerdo del reglamento, por suerte. El capítulo 17 del presidente, de las atribuciones y deberes del presidente, en su numeral séptimo dice, suspender la sesión y levantarla cuando fuere preciso en caso de desorden. ¿Está claro? Así que ya está. Bueno, sí, señor Senador Maía. Le pregunto a la mesa cuántos tiempos tengo para fundamentar la cuestión de orden. Usted lo sabe. No, le estoy preguntando a la mesa. Tres minutos. Lo que tiene que decir es la mesa. ¿Ah? Cinco minutos. Lo tengo que decir yo, cinco minutos. Gracias. Bien, durante la suspensión que acaba de señalar la mesa, la suspensión de la sesión, quien preside la mesa, ante una afirmación que dije que se aplicara al reglamento, me preguntó insistentemente, y yo repetí, que se aplicara al reglamento, si yo cuestionaba a la mesa. Yo no podía cuestionar a la mesa porque la presidenta, leyendo el artículo que recién hizo mención, había suspendido. Por lo tanto, me estaba preguntando algo que no se podía aplicar, demostrando un desconocimiento absoluto del reglamento. En esta oportunidad ahora sí voy a cuestionar la mesa porque puedo hacerlo porque estamos sesionando, no cuando se le ocurrió a la presidenta del cuerpo en esta oportunidad. La voy a cuestionar, en primer lugar, por no aplicar el reglamento en los artículos 93, 94, 95, y antes en el 91 y el 92. Es decir, no estableció, por ejemplo, cuando un orador falta al orden, el presidente por sí o entre indicación de algún senador se lo debería expresándole, señor senador, usted está faltando al orden. Nunca lo hizo. Nunca condujo esta mesa con equilibrio. Con ecuanimidad. En segundo aspecto, porque desde ese lugar, en vez de dar garantías y respeto a todas las senadoras y senadores, insultó, utilizó ese lugar que tiene que ser garantía del debate, garantía de la circulación de ideas y del respeto entre todos, para insultarnos y para insultarme a mí. Porque desde ahí usted espetó y dijo sumiso. ¿Y sabe qué? Usted confunde, confunde conceptos. Porque donde usted lee sumiso es respeto. Toda una vida que adentro he respetado a todas mis compañeras y compañeros, adversarios de cualquier partido. Cuando me tocó presidir la Cámara de Diputados, fue estrictamente así todo el tiempo. Entonces, cuando uno confunde, porque tiene esos problemas, confunde la sumisión con respeto. Y eso no lo voy a tolerar. Yo no acepto ni tolero el insulto de nadie, y mucho menos de alguien que desde ahí, desde donde toca estar, le tiene que dar garantías, no a la mayoría que integra, no actuar como Barra Brava, agitando desde la Presidencia, sino actuar con ecuanimidad y con respeto a todos. El republicanismo se aplica fundamentalmente por dar garantías y respeto a la oposición y a las minorías. Y esa actitud es la que faltó hoy. Pero no vamos, ni voy a hacerlo porque no lo he hecho nunca en mi vida, a responder los agravios y los insultos con agravios y con insultos. Nadie puede decir acá que ni en el debate público, ni en el debate parlamentario, yo haya descalificado absolutamente a nadie. Y lo digo por qué. Porque siento entre pecho y espalda que acá, cada vez que se descalifica al otro, cada vez que se insulta, se incurre en una actitud antidemocrática, por esencia antidemocrática. Y acá, mis compañeras y mis compañeros saben que a cada descalificación le vamos a responder con respeto al otro, que a cada insulto le vamos a responder con la tolerancia y el derecho que tienen cada uno de nosotros a defender sus ideas y sostenerlas sin que desde la mesa se interfiera para ejercer el libre derecho que tenemos cada uno de nosotros por quienes representamos. Voy a aclarar que tengo facultades de bajar y contestar y tendría muchas cosas que contestar. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque a mí me amparó el reglamento cuando suspendí la sesión y aseguré y traté de asegurar que todos pudieran hablar con respeto. ¿Está claro? Así que si quieren convertir esto en otra cosa, no cuenten conmigo. Vale, no me hinche las pelotas. Gracias. Gracias.